Si me conforma con poco es que llevo amargura desteñida Y no quiero adivinar que piensas porque tu encanto desafina Soy un peregrino sin tierras con perfumes de almas en quiebra Y no puedo empacar mi vida si aún continúas dormida Quiero darte algo mío, quiero darte algo Que sea tuyo para siempre Regrese a este lugar por otros caminos en senderos anónimos Con mil ventanas hay vacío Hay un tinglado de estrellas para cada ángel herido Tu pálidez goticata me hace sentir tan vivo Quiero darte algo mío, quiero darte algo Que sea tuyo para siempre Quiero darte algo mío, quiero darte algo Que sea tuyo para siempre Hoy y siempre Quiero darte algo Con mil ventanas Que sea tuyo para siempre !? País, tú? Me larea Quiero darte algo Por aquí Y me larea En larea Gracias por ver el video